que no digas que ese árbol extendiéndose sobre la puerta de mi casa se parece a la muerte que no lo digas que no digas que ves mi silueta debajo detrás tapiada por él que no lo digas porque los días del verano fueron felices y a la memoria le gusta respirar que no digas que no recuerdas la imagen de la piedra de pie brillando bajo el sol cuando la esplendidez todavía no intentaba vaciar su espesura que no digas que ves el tronco del árbol en la puerta de mi casa tratando de entrar forzando una horizontalidad que incorpore mi silueta como si yo no tuviera lecho como si nunca lo hubiera tenido un saludo un saludo Gracias por ver el video.